Como extraño mi sabana hermosa Metida en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de la pena estoy metido Lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre el recuerdo Con insistencia que me desgarra y me da Ay que tristeza que me da y me da Me da la lejanía y me da Ay que tristeza que me da Estar tan lejos de la tierra mía Música De ruño se quedó esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo sentí el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que me ocupo del momento que me queda En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre el recuerdo Con insistencia que me desgarra y me da Ay que tristeza que me da y me da Me da la lejanía y me da Ay que tristeza que me da Estar tan lejos de la tierra mía Música 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 Música